Ay, te revese nada lo que a ti, que a ti no te conviene. Estoy pasando la fatiga de la muerte. Venieron y me dijeron que había hablado muy mal de mí. Ay, mira mi buen pensamiento, que yo no lo creía antiguo. Ay, ay. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.